En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán aún no es un estado fallido, más bien es un gobierno fallido, declaró este martes en rueda de prensa el dirigente estatal del PRD, Víctor Manuel Báez. Nosotros estamos convencidos de que el estado no es un estado fallido todavía. Los poderes legislativos y judiciales están trabajando y desde luego también estamos convencidos de lo que sí hay es un gobierno fallido. Además, ante las declaraciones del gobernador estatal, Fausto Vallejo Figueroa, respecto a que parte de la violencia actual fue heredada por las administraciones anteriores, el líder perredista pidió trabajo y no excusas. El gobernador Fausto Vallejo solamente expresa opiniones de su gobierno y los problemas que ellos tienen con justificaciones. Nosotros estamos convencidos de que quien asume un poder, quien asume una responsabilidad, tiene que tener la capacidad para afrontar la problemática y sacarlo adelante. También, respecto a la desaparición de poderes en la entidad por la que abogan los panistas, el Partido del Sol Azteca calificó la propuesta como una medida extrema. Esta es una medida extrema que no ha lugar en este momento y desde luego que no solucionaría la problemática. Por el contrario, conflictuaría más la situación ya de por sí grave. Respecto a la creación de los grupos de autodefensa, Víctor Manuel Baez sentencia que es culpa de los gobiernos federal y estatal. El objetivo por el que se crearon es por la ausencia de la garantía que el gobierno federal está obligado a dar a los ciudadanos. Es culpa del gobierno federal y del gobierno estatal, es ambos. La rectoría es del gobierno estatal y la conjuvancia es del gobierno federal. El PRD también considera fallida la estrategia de seguridad en Michoacán por no conocer la información completa ni los resultados, por lo que confía en que sea modificada. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.